y y muy buenos amiguitos a yo como lo que sé como pueden ver si conoce encontramos de regreso al bro protocol y bueno chicos como pueden ver me dispara la policía y que extraño no yo en una pelea con la policía pero bueno es que tengo estoy aquí afuera a tiro limpio con la policía porque vamos a enseñarles en este vídeo cómo robar la tienda de armas y para ello necesitamos unas esposas y por eso tuve que matar un policía y tengo cinco estrellas porque yo no me puedo aguantar con uno sino que me entre a tiros con todos los que encontré así que ya lo saben tengo police aquí así que voy a morir probablemente espero que no porque llevo como dos horas intentando robar la maldita tienda está y entre una cosa y la otra no he podido hacerlo espero que no entren a la maldita tienda los cosas lo importante tengo que entrar rápido y tengo que desposar a éste aquí tengo que darle restringirlo para que no se mueva y bueno ya tenemos la esto para nosotros podríamos robar unas esposas también mira y usarlas en esta persona equipamos las esposas en el 1 al que así epa venimos aquí esposamos al dependiente y lo restringimos para que no se pueda mover y ahora es simplemente buscar el arma de nuestra preferencia de nuestra preferencia tenemos una una bonita m4 aquí que vamos a ponernos en el espacio número 1 y necesitamos ahora munición de esta munición de esta vamos a poner munición de todo ahí tenemos la bazuca vamos a venir aquí y vamos a ponernos tenemos munición lo que pasa es que a la munición está escasa allá afuera tengo un montón de gente disparándome así que vamos a intentar conseguir lo más posible a ver cómo va esto que tenemos en el inventario en el inventario en el inventario tenemos mi 4 esto no necesitamos para nada lo podemos tirar para poner drop vamos a tener para remover esto conseguimos armas aquí a todas las que queramos de verdad podemos coger cuchillos podemos coger espadas manoplas granadas la famosa y querida acá 47 y ahora el problema es las armas así que vamos a ir con esto tenemos aquí para esto vamos a ponernos ahora a equiparnos la la bazuca en el número 3 el paso soltó y me mato pero el porta lo más para hacer de ese asalto solamente necesitan unas esposas y preferiblemente estar sin crímenes a veces se bugea y casi no hay no hay luz en la en la cosa de esa pero bueno la mayoría de las veces si vamos a buscar una zona sin policías para hacer un asalto preferiblemente una zona donde no haya gente vamos a montarnos con alguien hay mucha policía por aquí así que me da un auto es un policía así que vamos a entrar al auto vamos a buscar a alguien que esté fuera de nuestro alcance y vamos a matarlo vamos a hacer un par de cositas perdí un montón de dinero que tenía de un tipo que mate pero bueno algo es algo pero es sencillo simplemente la restan a la persona y le roban todo lo que haya el banco pues requiere otras cositas pero bueno ya el banco les mostré cómo robarlo y es súper fácil bueno por lo menos aquí cuando es en el servidor ya es un poco más me tenemos aquí salimos atrás el policía mierda ya me vio el policía que venía con la policía de no fallar un tiro me voy me voy me voy me voy tranquilo tranquilo y me da como quiera loco tiene una puntería esto esto es policía esto está demente loco corre de aquí loco corre de aquí vamos a suicidarnos al agua lo 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 me caí del mapa no sabía que si guiabas por el agua te caías del mapa no lo sabía para papá 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 soy prisionero un oficial ahí sigue con mucho respeto vamos a detener a esta persona vamos a robarle su dinero y sus epa no dónde va a dónde va a dónde va a dónde va regresa 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 no puedo creer que sobreviva por encima del agua no 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 dale 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 por encima del agua soy soy moise soy no sé de jesucristo no sé dale para allá hombre tengo humo en el carro porque que pasó con mi carro vamos a alejarnos de aquí lo más rápido posible ponemos la sirena porque esto es una emergencia definitivamente y nos vamos para el aeropuerto a escondernos de la policía y de todo el mundo sin caer al agua porque ya lo saben chicos se pueden dar una escapadita por el agua siempre teniendo cuidado de no ahogarse porque se pueden caer es que la gente se me mete al medio yo no puedo hacer nada yo intento esquivar la gente pero es que mira el otro hay mi madre vamos a esperar si vamos a ver si el vehículo llega hasta la hasta allá vamos a escondernos hostia no gente que tengo un policía detrás por favor móvete vamos a ir hasta la parte de atrás aquí la guardia nos va a perder así que no vamos a tener más problemas con la policía ni nada vamos a ver si se exponeó el guito probablemente las bombas por lo menos y vamos a ir a poner un par de bombas por la ciudad sí señor sí señor por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y no ha exponeado la caja por lo menos dime que ha exponeado las bombas bueno algo es algo les voy a mostrar ahora como como abrir la cárcel simple y sencillo he visto varias personas que tienen problemas con lo de la cárcel les voy a mostrar porque es que a veces no pueden abrir la cárcel y es muy sencillo es que muchas veces la gente se olvida de que tiene que ser en una puerta en específico e intentan poner las bombas en todas las puertas no tiene que ser en la que es como una bóveda es una puerta de bóveda pero está en la pared de la cárcel ¿por qué? porque no tengo idea me imagino que los creadores del juego lo pusieron así para que la gente para que la gente no se confundiera supongo así que simplemente venimos por aquí nos vamos a bajar al ladito al ladito de la puerta mira aquí tenemos la puerta nos bajamos, llegamos hasta aquí plantamos la bomba luego el mate a alguien con el carro cuidado ahí está y tenemos la cárcel así que si ahora nos meten a la cárcel por X o Y razón lo ol tengo algo para pegar a ver tengo algo para pegar si claro que tengo vamos a vamos a pelear con esta policía ¿no? me van a matar me matan me matan me matan no importa no pasa nada no pasa absolutamente nada 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 pero bueno ya vieron como abrir la bóveda ya vieron como como liberar a sus amigos de la cárcel nos montamos varios golpes a la persona muchas veces aquí no me puede golpear hostia que me acaba de dar pero desde aquí conducimos lol los votos hacen lo que quieran siempre hacen lo que quieran y siempre lo harán pero madre mía a través del a través de la pared me matan madre mía policía por algún lado no tengo policía cerca vamos a hacer un manitos arriba tiene un tiene ay dios mio mi suerte este me quiere golpear adentro del coche bájate nos podemos matar porque como va rápido se tardan en buscar sus cosas nos robamos esto nos robamos esto también le damos para afuera le damos drive y nos vamos y así nos llevamos un arma de lo más bien rapidito y sin problema alguno ponemos el cuchillo que es el cuchillo es mi arma favorita esta arma está rotísima cuchillo mata de dos golpes porque la policía ahora me ignora ahora se da cuenta como pueden ver algunos le hace falta que estás mirando John porque estás mirando el celular por eso es que choca os pueden ver algunos de los guardias todavía le hace falta un poquito de tuneo porque todavía hacen lo que le da la gana casi siempre ahí está el vehículo que siempre aparece en la esquina y vamos a suicidarnos con el policía toma ahí vamos a irnos afuera y vamos a ver que tiene por aquí buena la Glock con sus nueve balas y las esposas a ver equipamento nos ponemos la Glock en el 1 mi perro le acaba de dar un epa y ya me quedo sin balas que clase que buena esa que buena esa dice que le dieran al ahora si no me equivoqué vengo para acá así de fácil señores así es como se provoca a un policía a un civil para que mate una persona sí señor tenemos 6 balas no está mal le damos a esta persona ¿por qué? porque tiene más balas de policía epa recarga venimos aquí a la madera a cubrirnos ven acá policía de pacotilla ven acá policía, policía epa ven acá subete y muertos sí señor tenemos por aquí más balas de policía tenemos unas esposas tenemos 3 esposas ya creo que ya he matado demasiados policías pero mira así estamos reuniendo un par de balas y la verdad es que se nota muchísimo tenemos un bote aquí que podemos usar para cubrirnos también siempre que haya problema nos podemos bajar y entrarnos a tiro con alguien como tengo arma la mayoría de esta gente se va a a quedarme aquí y podemos empezar a robar muy tranquilamente es muy extraño que alguien te levante la epa epa no, 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 no no me dispares en el piso loco uff ¿para dónde vienes tú señor? ¿para dónde viene el loco ese? no tenemos munición este no tiene munición este sí que es un problema este tiene munición bueno, algo es algo descargamos la munición y aquí ya les mostré epa muere policía vete ahí hombre hombre tú también levántate no, me mató el AI pero bueno gente lo dejamos por aquí simplemente quería mostrarle dos cositas nuevas dos cositas que la gente me ha estado preguntando lo vamos a dejar por aquí ya les mostré cómo asaltar cómo asaltar la maldita tienda de armas y cómo entrarnos a tiro con la policía así que nada gente lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le ponen dar like comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós i